8 de octubre de 1968 Hoy el Consejo Nacional de Huelga saluda entusiasta, revolucionaria y fraternalmente a los presos políticos que en todo el país han iniciado una huelga de hambre y les hace llegar la solidaridad combativa de miles de ciudadanos que participan en el movimiento y la simpatía y el apoyo de miles de estudiantes del mundo a nuestra lucha que exige su libertad inmediata Así se inicia el comunicado que también dice La huelga de hambre tiene un gran significado y una inmensa trascendencia política Es la forma como ustedes, combatientes por la democracia, mantienen aún en prisión la llama renovadora del movimiento político estudiantil popular El Consejo Nacional de Huelga se refiere igualmente a los intentos de la prensa por ocultar la lucha de los presos políticos y asegura que no lo logrará porque en su difusión empeñaremos nuestros mejores esfuerzos El Consejo Nacional de Huelga señala además, hoy 8 de octubre que más que nunca hoy es necesaria la unidad de las fuerzas populares involucradas en la lucha actual que debe manifestarse en acciones comunes y unitarias ante la huelga de hambre que tiene un profundo carácter revolucionario Sostiene además que los presos políticos representan a lo mejor de nuestro pueblo y de nuestra juventud que inspira e inspirará a miles de otros ciudadanos y concluye reiterando su compromiso en la lucha por la libertad de los presos políticos y expresándoles que a pesar de la represión continuará el movimiento por la democracia La declaración va firmada con una B de la victoria Mientras Santo Tomás sigue en manos del ejército y Tlatelolco permanece sitiado por soldados y granaderos Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso informan que en su calidad de representantes del señor presidente y con el propósito de conocer mejor los puntos de vista de los jóvenes que integran el movimiento estudiantil desde el 28 de septiembre se han reunido con sus principales representantes es decir en este caso Marcelino Perelló, Roberto Escudero, Mario Núñez, Ricardo Parra y Enrique Díaz Michel De la Vega y Caso aseguran que en las pláticas se hizo el análisis sereno y profundo de los puntos de vista de los jóvenes con la esperanza de encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas que plantean Afirman además que han tenido como objeto el más amplio cambio de impresiones sin formalidades ni limitaciones de ninguna especie para formalizar las cuestiones de interés Los representantes del señor presidente pretenden culpabilizar la representación estudiantil señalando que su gran heterogeneidad ha dificultado obtener formas, procedimientos y posibilidades de efectiva solución De la Vega y Caso omiten decir que horas antes de la masacre participaron como si nada en una de esas reuniones y sin ningún rubor proclaman los escuchamos con la mayor atención y cordialidad Mientras tanto, el subprocurador Franco Rodríguez informó que fueron liberados 324 de los detenidos el día 2 de octubre pero se negó a comunicar el número de los que aún están presos y las razones legales para mantenerlos en esa situación Frente a los periodistas, se hizo leer a Carlos Martín del Campo Ponce de León y Servando José Dávila Jiménez las declaraciones que, según se dice, hicieron ante el Ministerio Público Ambos estudiantes, a quienes se atribuyen actos terroristas fueron detenidos ayer en sus domicilios No son miembros de la Asamblea del Consejo Nacional de Huelga pero elaboraron propaganda del movimiento Dávila señaló que el día 2 el tiroteo se inició del lado de Relaciones después que dos luces de Bengala salieron por el mismo sitio Y el siguiente es un recorrido por las repercusiones del movimiento estudiantil de 1968 en diferentes países Panamá Cinco agrupaciones estudiantiles protestaron ante la Embajada Mexicana por el asesinato de estudiantes en México Caracas En un paro estudiantil que protestó contra el gobierno mexicano y homenajeó a los caídos en México bajo las balas de la policía y el ejército se izaron banderas negras en señal de luto por la masacre de estudiantes mexicanos Además, se anunció una manifestación ante la Embajada de México Madrid En su editorial ya considera No es extraño que los hijos y los nietos de los revolucionarios mexicanos se estén alzando en protesta contra el fariseísmo inmovilista de sus mayores En París el diario Le Monde editorializa Se han roto los puentes entre la Universidad Mexicana que condena el empleo de la Fuerza Bruta y el gobierno de Díaz Ordaz que obtuvo fácilmente la aprobación del Congreso por la operación militar en que se desembarazó de 200 miembros del Consejo Nacional de Huelga Quizá la Olimpiada pueda desarrollarse sin incidentes graves pero no es más que un entreacto espectacular en un momento histórico particularmente importante para México En Grenoble el alcalde rechazó la exigencia estudiantil de que no viniera a México a legitimar con su presencia un gobierno manchado con la sangre de los estudiantes En Bruselas el Comité de Acción Revolucionaria se solidariza con los estudiantes mexicanos que, dice luchan contra el régimen reaccionario y policíaco de Díaz Ordaz Y en Londres el editorial del Financial Times dice que lo que está pasando ahora en México es que muchos mexicanos rechazan el curso de las acciones del PRI Y este es un resumen de lo que ocurrió en el mundo alrededor del movimiento estudiantil el día de hoy 8 de octubre de 1968 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!